Quédate en la casa, que en La Iguana nos quedamos contigo para informarte. En los Estados Unidos, en los Estados Unidos, escuchen lo que se está diciendo en los Estados Unidos. Se prevé que la semana que comienza va a ser, y esto lo dice el Director General de Salud Pública de los Estados Unidos, oído al tambor, dijo, la semana que comienza puede ser comparado con Pearl Harbor, recuerdan aquel bombardeo, o el 11 de septiembre con las Torres Gemelas de 2001. Esto lo dice el Director General de la Salud Pública de los Estados Unidos, el señor Adams. Compara lo que va a pasar a partir de esta semana en los Estados Unidos con Pearl Harbor o con el 11 de septiembre. En Pearl Harbor murieron más de 2.000 personas, poco más de 2.000 personas. El 11 de septiembre murieron poco más de 3.000 personas. ¿Qué irá a pasar a partir de este momento en los Estados Unidos, donde ya han muerto 10.000 personas por el COVID-19? El director general de la salud pública, el señor Adams, tiene muy, pero muy malas predicciones. Y quiero citar textualmente unas palabras del director general de la salud pública. Esta será la semana más dura, esta será la semana más triste de la historia de los Estados Unidos. Dios mío santo. Dicen por aquí los usuarios Electronics, Estados Unidos espera 7.000 muertes esta semana. Y por eso es que yo les estoy diciendo, si me permiten, si en este momento hay 16.523 personas fallecidas en Italia, si en este momento hay 13.441 personas fallecidas en España, y si en este momento ya los Estados Unidos sobrepasaron los 10.000 fallecidos, evidentemente esta semana puede dejar a los Estados Unidos como el primer país en número de fallecidos en el mundo. Y hay que decir además que están todavía lejos de dos o tres semanas, quizás más, del pico y de la ola que viene de Europa, y que hace dos o tres semanas más tarde vino de Asia, de China. Si a esto le sumamos el dato que decía al inicio del programa, que España tuvo el menor número de fallecidos, y el mejor, gracias a Dios, desde el 24 de marzo con 639, y el menor en dos semanas de infectados con 4.200, quiere decir que lentamente ahora ya sabemos que el epicentro está en los Estados Unidos, pero de más en más tendremos desgraciadamente muy malas noticias desde los Estados Unidos de Norteamérica.